Con el permiso de la Presidencia, adelante. Diputadas y diputados, al empezar a discutir este dictamen y antes de entrar al fondo del mismo, quisiera hacer una breve reflexión. A este Congreso venimos a legislar, venimos a crear nuevas leyes, a modificar las que existen o derogar, las que consideramos que ya no sirven. Pero todo ese proceso debe darse en el marco de un debate franco y genuino. Lamento profundamente que en el anterior dictamen, el de la miscelánea fiscal haya primado la intención de imponer, de no escuchar razones y de intercambiar argumentos ni contrastar cifras. Estábamos acostumbrados en el pasado a esas mayorías arrolladoras, las que no escuchaban, legislaban al vapor. En el 2018 se prometió un cambio y todo sigue igual. Así que yo espero que ahora sí haya disposición de escuchar primero y de construir después, de ir más allá de los gritos, de las descalificaciones y de los insultos. Los distritos a los que nosotros representamos y todo México espera más de nosotros. En este dictamen quisiera centrarme en un aspecto particularmente problemático que atenta contra los derechos humanos y contra nuestra cultura. El aumento al pago de los derechos para ingresar a museos. Contenido en el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos es un insulto contra millones de mexicanos y contra los museos mismos. Muchos de ellos orgullo de nuestros estados, de nuestras regiones y de nuestro país. Si hubo un sector que fue afectado durante la pandemia provocada por el COVID-19 fue el turístico. No me detendré demasiado ni siquiera a mencionar todos los comercios que apenas sobrevivieron y que de plano tuvieron que cerrar sus puertas por las consecuencias de la pandemia. Dentro del sector turístico y el cultural, los museos fueron fuertemente golpeados. Fueron de los primeros establecimientos en tener que cerrar sus puertas a la población en general y los últimos en poder abrirlas. A nivel mundial y en México muchos de ellos quebraron y otros tuvieron pérdidas que pusieron en riesgo su viabilidad. Ahora no solamente se recargan aún más en esos establecimientos, sino que afectan uno de los derechos que más deberíamos de promover como representantes, el derecho al acceso a la cultura. Y aunque este gobierno en otras ocasiones ya ha mostrado su manifiesto desinterés por el arte y por la cultura, desapareciendo fondos que apoyan a quienes persiguen estas carreras, ahora es más claro su desprecio. Porque no sólo van tras quienes crean la cultura, sino por quienes la consumen. Y de nuevo, como en muchas otras de las propuestas que aquí ha aprobado la mayoría, los más afectados son quienes menos tienen. Quienes no podrán disfrutar de un buen mural o de una buena pintura o una escultura son los estudiantes. No conocerán parte de la historia de Siqueiros, de Orozco, de Rivera, de Frida Kahlo. En la bancada naranja pensamos que es nuestra obligación darle una oportunidad a cada mexicano y mexicano, no importa dónde haya nacido ni su nivel socioeconómico, para acceder a la cultura. Por la cultura y el acceso a ella de todas las mexicanas y de los mexicanos vamos a dar la batalla. Durante estos días en la bancada naranja hemos insistido porque todos paguen lo justo. Porque mientras aquí la carga aumenta, quienes menos tienen, otros continúan sin pagar lo que les corresponde. Tenemos que cambiar esto. ¿Es cuánto? Muchas gracias.